hola muy buenas bienvenidos en dios soberano en este vídeo está luego un vídeo de el ron que muchos me lo pedisteis en el primer vídeo que hice del ron que os lo voy a dejar en el enlace porque creo que el ron es un proyecto que tiene mucho potencial ahí explico todo a detalle todos los fundamentales de el ron porque creo que es una blockchain que tiene mucho potencial en el largo plazo en los próximos cinco o diez años de estar en el top top 10 convirtiendo con otras blockchains como puede ser ethereum solana cardano y etc etc entonces ese vídeo es un vídeo extenso vídeo con muchos detalles explicando también la tecnología que lleva el ron todo como cómo se estructura su blog chin y cómo está todo integrado todo o sea básicamente todos los aspectos de sus fundamentales los toco en ese vídeo así que si os interesa ir a chequearlo ahora mismo el vídeo de hoy se va a centrar más en un análisis técnico que encontrado un patrón en el gráfico de el ron contra btc también vamos a ver el gráfico del ron en el que podríamos estar me podría estar indicando pues nos podría estar indicando que hemos estamos cerca del suelo o que estamos viendo una posible reversión del precio y que sería como una buena zona de compra para empezar a invertir si te interesa puedes invertir en el ron vale lo dicho pues el ron ahora mismo está en el puesto 43 es una blogs en que me gusta mucho porque tiene un market cap de un poquito más de un billón esto ya lo explico en el otro vídeo es un market cap que es alto ya o sea es una es un proyecto que ya es seguro en teoría seguro que los que están fuera del top 100 es un proyecto que ya está más asentado pero no es un market cap tan alto como para pues como por ejemplo el decir aunque son 100 billones para pues te quita un poquito el tema de que las ganancias cada vez se reducen más cuanto mayor es el market cap entonces como el market cap pues tampoco es tan alto hay más recompensa es al tema riesgo recompensa está bastante bien vale otra cosa que decía en ese vídeo era el tema del supply la oferta de el ron que son ahora mismo unos 22 millones y tenemos un 72 por ciento de la oferta lo que me gusta mucho este proyecto es que pues es escaso ahí se van a lanzar en total más esta cantidad de el ron y ahora mismo hay un 72 por ciento de la oferta así que estos proyectos que se parecen mucho tienen una escasez parecida a la de bitcoin bitcoin se van a mirar 21 millones pues son proyectos que la escasez aparte de toda la tecnología blogs simples le dan un plus al token que al final nosotros lo que nos interesa al final es que el precio del token se revalorice dentro de que nos guste también la tecnología del proyecto vale antes de pasar con él con el dato con el análisis importante de por qué pienso que estamos en una zona de suelo en una zona interesante de compra vamos a ver el gráfico de el ron contra bitcoin que es un gráfico muy importante todas las al coins si queréis analizar bien una el coin que es que os interese tenéis que ver su gráfico contra su par contra btc y nuevamente nos dice nos indica que si el par contra btc después hay un cambio de tendencia en ese par pues podría significar que el par normal par de gld contra usd se revalorice mucho más porque si al final el precio de bitcoin se estabiliza o empieza a subir pues el precio del ron si el par del ron contra btc sube pues va a subir mucho más habiendo explicado eso vamos a ir luego a verlo vale el tema del gráfico lineal cosas sencillas que seguramente ya sabréis pero para si hay algún nuevo cómo funciona la psicología de la de las personas de la gente o sea ya no puedes no puedes venir a comprar los topes o sea yo simplemente diciendo zonas básicas que tampoco hace falta ser adivino ver con un par de indicadores el precio volumen y el rs y el indicador de sobreventa sobrecompra si si viremos el rsi si os fijáis en esta zona si pusiera si pongo la gráfica ahora mismo se no lo va a poner porque lo sé 100% que aquí el rsi por ejemplo estaba sobrecomprado y es una zona de precio alto es una zona presión de máximos entonces aquí es una zona de riesgo alto y el beneficio pues también es va a ser más escaso tú tienes que buscar zonas de menor riesgo y con un mayor potencial de beneficio como las que estamos ahora tienes potencial de perder también pero no es nada es seguro en tema de las inversiones si no te quedas quédate con tus ahorros quédate en tu casa al final es que si no no hay nada fácil en este mundo sobre todo entonces qué zonas que tres zonas veo yo así interesantes en todo el gráfico pues obviamente claramente la zona inicial la zona de pues los primeros meses en esta zona de aquí antes de la subida luego nuevamente aquí por ejemplo en esta zona seguramente es que no lo tengo ni que mirar seguramente aquí estaba sobrevendido con el tema el rsi en zona de sobreventa cae pierde la tendencia y en esta zona pues habría habría algún tipo de divergencia os habría sobre sobrevendido y esta zona es la segunda zona otra zona de compra y si fijáis subida y ahora mismo pues con el tema de las caídas de los mercados de las bolsas que os dejo os voy a dejar el vídeo que hice ayer o lo subía hace dos días en el que explicaba que Bitcoin al final si cae Bitcoin pues va a derivar que el resto de criptomonedas caiga y pues como el tema de macro económico y de la bolsa pues no acompaña estamos ahora mismo pues viendo pues unas caídas un poquito más prolongadas y lo dicho esta es para mí esta es la tercera zona esta es otra buena zona de compra puede seguir cayendo sí pero yo creo que estamos muy cerca de hacer un suelo de estabilizar yo creo que personalmente que vamos a ir vamos a ir a ver el suelo de Bitcoin el suelo del mercado va a estar esto es una es una especulación pero yo creo que vamos a estar unos meses más de caída de haciendo un suelo hasta 2023 inicio de 2023 yo creo que vamos a tener ahí el suelo inicio 2023 vamos a tener ese reversal seguramente pero eso no quita que pueden podríamos empezar a hacer el suelo ahora y empezar a subir ahora bueno ahora sí vamos a lo importante vamos al gráfico del rom contra Bitcoin periodo semanal cosas a comentar pues lo que estáis viendo aquí es pues son pues unos unas tendencias bajistas o sea es unas cuñas perdón unas cuñas y parece que está repitiendo un fractal en el que podríamos ver que el precio de o sea Diego las unidades del rom frente a Bitcoin se revaloricen al final si este gráfico sube significa que pues cada vez las unidades del rom valen más bitcoins y si el precio de Bitcoin pues se mantiene o sube pues es muy positivo para el precio del rom contra el dólar contra el par del dólar lo vamos a ver ahora pero lo dicho una señal muy bullies muy alcista es lo que vemos aquí tenemos este esta cuña tal y como las que tuvimos aquí y si os fijáis tenemos un fractal ahora mismo aquí o una repetición de un pues de un patrón de velas si os fijáis aquí tenemos una vela roja y vela azul o vela verde que envuelve a la vela roja eso es una señal muy alcista después de entonces que vemos aquí pues vemos un patrón similar un patrón de envolvente y vemos que pues después de eso estamos rompiendo y ahora mismo parece que estamos retesteando esta línea de tendencia bajista de la cuña entonces es muy positivo porque significa que pues el precio del rom pues de hasta está dejando de ha salido de esa tendencia bajista de la cuña y podría ahora mismo estabilizar o empezar a subir que es muy positivo significa que hemos a priori significa como que hemos ralentizado las caídas y en función de lo que haga Bitcoin porque si Bitcoin sigue cayendo pues obviamente va a seguir cayendo pero es muy positivo para si estás invertido en el rono si te interesa invertir es una señal muy positiva esto que vemos aquí y si os fijáis pues es un fractal que se repite se ha repetido ya tres veces fijáis la cuña rompe la cuña y tenemos un movimiento alcista forma otra cuña y aquí acumula hace una compresión y vuelva a subir y bueno aquí hace otra cuña tal entonces lo único que veo diferente es el entorno porque al final en estos momentos aquí estábamos en un bull market y aquí podríamos ver que igual no sube tan parabólicamente no creo que vaya a subir al target que es esta zona de aquí 0,07 yo creo que aquí se va a estabilizar o empezar a hacer algún alto más alto pero no creo que vaya a empezar a hacer máximos o a subir a la zona del target ahora mismo yo creo que va a llevar semanas o meses pero es positivo porque lo he dicho va a ralentizar la caída y va a hacer que pues el precio del rol se mantenga empieza a subir mira si lo veis si lo vemos en el gráfico diario si veis pues la cuña sube baja sube tendencia bajista sube retestea está probando la tendencia bajista o sea la parte superior del canal la cuña vuelve a bajar y ahora mismo pues parece que si os fijáis aquí abajo entra un volumen volumen de compra en esta zona baja y vemos que pues ha roto la tendencia bajista ha roto la tendencia bajista y ahora parece que lo estamos retesteando vamos a ver si sería importante que aquí tuviéramos algo de fuerza y no volviéramos a perder o entrar dentro de la cuña otra vez porque eso sería bastante negativo para el precio del ron en el corto plazo bueno ahora sí viendo gráfico del ron ya contra el contra lujo es dólar contra el gráfico del dólar vamos a ver qué parecido al gráfico contra bitcoin pues hemos visto que si os fijáis la tendencia el gráfico de esa temporalidad diaria y si os fijáis pues la directa de bajista que vemos aquí pues la ha terminado rompiendo y estamos teniendo pues un patrón similar pues que rompe y parece que está acercando otra vez a la zona de de rompimiento entonces que puedo sacar que podemos sacar en positivo de aquí pues si perdemos o sea si cuando salimos de esta línea de tendencia y cuando salimos de esta línea descendente pues lo bueno es que hemos dejado hemos dejado esa dinámica descendente para entrar yo creo que ahora mismo en un proceso de estabilización de formar algún tipo de patrón alcista en este instante algún patrón w algún algún triángulo ascendente y poder poner empezar a poner rumbo a las zonas de resistencia como por ejemplo pueden ser vamos a ver en la zona de 70 no la zona de 75 esta zona de aquí 70 70 y 75 71 y luego si en el caso de que viniera y rompiera esta zona pues lo dicho la siguiente zona es quien yo diría que esta zona de aquí pero yo creo que el número psicológico va a hacer también más de también de resistencia a la zona de los 100 100 dólares y bueno no creo que vayamos a no creo que vayamos a alcanzar estos niveles de la noche a la mañana yo creo que vamos a lo más probable es que aquí vamos a formar a una especie de patrón duradero un patrón de estabilización de después de una caída fuerte de una tendencia bajista tenemos que ver que hay que hay demanda entonces normalmente lo que hace el precio es pues hacer algún tipo de figura de reversión y luego y así pues yo diría por ejemplo para agosto para julio para finales yo diría que para finales de julio para agosto podemos ver 70 o 100 o venir aquí a 120 la forma de pues un realidad alivio que llega a estos niveles que luego que pueda volver a bajar o sea simplemente que pues estos meses esté formando un suelo para próximamente en los próximos meses o 2023 con el tema de que pues si los mercados acompañan y bitcoin empieza a subir ver a el ron que ya lo he dicho un montón de veces solo he dicho al inicio del vídeo y en el vídeo pues que en el que comentó los fundamentales que creo que es un proyecto que puede llegar con el tema de la escasez de todos los puntos positivos que y todas las ventajas que aporta puede llegar a niveles de 100 200 a máximos históricos o para mí yo creo que el siguiente ciclo alcista lo vamos a ver en niveles de los cuatro dígitos mil dos mil dólares vamos pero lo dicho vamos a verlo con cabeza ahora mismo momento de estar con calma de si te interesa el proyecto ir poco a poco acumulando con calma con cabeza y hoy lo que os he dicho al principio es una buena zona para empezar a acumular este proyecto y pues sacarle rendimiento por ejemplo con el tema del staking que eso lo explico en el vídeo que hablo de los fundamentales también si queréis que eso haga un vídeo explicando la ve cómo funciona la billetera del ron y cómo se hace el tema del staking cómo se delega pues poner no dudéis y ponerlo en los comentarios porque es una de las estrategias que yo estoy utilizando ahora mismo en el bear market para poder sacar algo de rendimiento y no tener pues por ejemplo las criptomonedas en holding y pues a través del staking recibir algo de rendimiento anual con por ejemplo manteniendo estos el ron o delegándolos a un validador entonces bueno con esto ya doy por finalizado el vídeo espero que os haya gustado el análisis lo dicho estoy muy muy positivo ahora con el ron yo creo que estamos ahora estabilizando nos hemos encontrado una buena zona de suelo y si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle like suscribiros porque va a seguir subiendo más vídeos de el ron y de nuevos proyectos voy a estar activo estas semanas comentar lo que queráis como siempre os va a responder a todos y a todas y como siempre un placer y nos vemos hasta la próxima un saludo un saludo